Audiencia pública en estos momentos en la Cámara Alta. Fernando Fraquelli, los primeros detalles. Fernando, te escuchamos, bienvenido. Pablo, Gabriela, muy buenas tardes. Es así, audiencia pública, la primera audiencia, porque esto va a seguir durante todo el día de hoy y el próximo miércoles va a haber una nueva audiencia pública por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Estamos junto al senador Aníbal Fernández, uno de los autores del proyecto, junto con la senadora Elena Corregido. Lo más importante que se está discutiendo y que ustedes están escuchando en el día de hoy, ¿cuál es? Que nosotros no otorgamos derechos, nosotros reconocemos en todo caso derechos que son intrínsecos a las personas. En este caso, jóvenes, mujeres y chicos de 16 y 17 años que tienen tanto derecho como el que más a poder participar de la elección de sus candidatos nacionales. Nosotros entendemos que si en 1912 Hipólito Rigollón se pone de acuerdo con Rojas Espeña, lo que después se conoció como la ley Espeña, en que se votaba a partir de los 18, era mayor a los 22, pero se votaba a partir de los 18, en donde prácticamente no había, el 3% solamente tenía educación secundaria y prácticamente el 10% tendría educación primaria, hoy teniendo más del 58% que termina la secundaria y un enorme 80 y pico por ciento que termina la escuela primaria, con ese nivel de instrucción. Y habiendo pasado 100 años, no me pueden decir que un chico de 16 años es menos que lo que era un chico de 18 años hace 100 años atrás. Entonces creemos que llega el momento de reconocer ese derecho y permitir que sean ellos los que lleven adelante esa estrategia, la de discutir lo que les realmente importa en este momento. Ahora, senador, algunos discuten, ¿tiene que ser obligatorio o tiene que ser optativo? No, es optativo por un montón de razones. El artículo 75, inciso 22, reconoce un montón de convenciones que nuestro país ha tenido y que le da rango constitucional, entre ellas la Convención por los Derechos del Niño y la de Convención por los Derechos del Niño dice que se es niño hasta los 18 años de edad, no tendría sentido que nosotros obligáramos a que cumpliera con eso. Pero de todas formas, el artículo 37 de nuestra Constitución dice que el voto es obligatorio. Con lo cual, si le estamos dando el derecho, le estamos el derecho, pareciera que el derecho nosotros lo tenemos que otorgar en condiciones de obligatoriedad. Lo que pasa es que la ley prevé un caso cuando son mayores de 70 años o prevé otro caso, cuando son más de 450 kilómetros, puede no votar y no ser sancionado. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. No tiene obligación de votar sin tener que cumplir con ninguno de estos requisitos. Es la misma razón que sostenemos para que el chico pueda participar si es que tiene la voluntad, si no tiene la voluntad no lo tenga que hacer. ¿Se implementa de ser aprobado en las próximas elecciones? En las próximas elecciones, sí, por supuesto. Senador, el debate sobre el Código Civil, paralelo al que están haciendo ustedes, ¿cómo continúa? Bueno, no se ha detenido. Las audiencias públicas aquí en el Congreso han terminado, ya se han hecho audiencias públicas en Tucumán y en Mendoza y hay algunas varias que se van a seguir haciendo. Toda esa información se está enviando al Ministerio de Justicia que es el que está elaborando y procesando todas las intervenciones y propuestas por parte de los particulares que siempre son bienvenidas y muchas de ellas están tocando cuestiones de fondo que hay que ser revisadas y a lo mejor implican una modificación del proyecto que la Comisión y el Poder Ejecutivo han elaborado y estaremos tratándolo ya con todas las correcciones hechas y habiendo participado a todos los actores principales de esta propuesta tan interesante para el cambio de la vida de los argentinos. Senador, gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, el senador Aníbal Fernández, senador por el Frente para la Victoria por la Provincia de Buenos Aires. Ustedes, por favor. Gracias, Fernando. Volvemos en cualquier momento con el tema.